De nuevo, nos comunicamos con todos vosotros, con todos los palmerinos, para indicaros las últimas circunstancias que estamos viviendo de esta pandemia, de este COVID-19. La plataforma de la Junta de Andalucía, la página que está puesta a disposición de todo el mundo, ha arrojado hoy un dato. La Palma padece 50 positivos de COVID-19. Desde aquí queremos darle un fuerte abrazo y nuestra mayor muestra de cariño a todos los afectados por este COVID-19 y desearles la pronta recuperación. Hemos contactado con nuestras autoridades sanitarias, con la delegación del Gobierno y con la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. Estamos muy preocupados porque es un alto índice de contagios y nos han comunicado que el lunes hay una comisión de expertos en la que se va a estudiar el caso de La Palma y el caso de varios pueblos de nuestra provincia. Desde aquí quiero mandaros un mensaje de tranquilidad, de sosiego, de calma y sobre todo de esperanza. Pero también quiero alentaros a la responsabilidad compartida. Quiero pediros concienciación y sobre todo que estos días tan críticos que estamos viviendo son cruciales para evitar el que las autoridades sanitarias apliquen las medidas restrictivas hacia nuestro pueblo. En estos días hemos adoptado de forma voluntaria medidas consecuentes y responsables, velando siempre por el bien común y por la salud de todos. La salud es el soporte de la vida y tenemos que entender y tenemos que concienciarnos que ahora mismo en el día en el que vivimos es lo más importante. Tenemos que restringir lo que sea y la circunstancia que nos depare para intentar salvar nuestra salud, que es determinante. Hemos limitado cadenas de transmisión y hemos también cercenado posibilidades de contagio, cerrando parques, cerrando el merendero, evitando que esté el mercadillo de los viernes. Son circunstancias que si nos intervienen nos lo van a obligar. Pero ya nosotros lo hemos hecho porque hemos hecho un gesto y desarrollado un gesto de responsabilidad. Apelamos a eso precisamente, a tener mucho cuidado. Es crucial estos días que vamos a vivir. Tenemos que tener un comportamiento responsable entre todos. Si compartimos este comportamiento no va a ocurrir nada y se va a ir mitigando poco a poco este contagio. Si no lo hacemos, las autoridades sanitarias aplicarán las medidas globales en materia restrictiva. Tenemos que evitarlo. Depende de nosotros. Hasta ahora hemos tenido un comportamiento tendente precisamente a eso. Un comportamiento que ha sido ejemplar y modélico y tenemos que seguir teniéndolo. Por lo tanto, mucho cuidado, mucho cuidado con las reuniones, mucho cuidado con las salidas y con las concentraciones de personas. Siempre la mascarilla. Siempre el distanciamiento. Siempre, sobre todo, la responsabilidad compartida. Estamos convencidos que entre todos lo vamos a conseguir. Tenemos que evitar y eliminar en cuanto antes de nuestras vidas este virus. Esto que nos está afectando tan negativamente. siempre. Tenemos que comportarnos como siempre lo hemos hecho y tenemos que evitar todo riesgo porque si es así, entre todos lo vamos a conseguir. Mucha esperanza en que así sea.